En el día de ayer estuvimos realizando la continuación de un abordaje territorial que fue una gestión que comenzó a realizar en conjunto con los demás organismos dado que en los últimos cuatro años tuvimos una falta del gobierno nacional y debido a la demanda y la cantidad de necesidades y la diversidad de programas y beneficios que tenemos hoy en día en nuestra gestión concluimos y coordinamos comenzar a acercar el Estado Nacional que es un compromiso de nuestro organismo y de los demás entonces realizando en conjunto esa tarea comenzamos a recorrer toda la zona del río Uruguay que es la parte que tiene mayor demanda en nuestra provincia entonces en el día de ayer concluimos gran parte de esta recorrida estuvimos en la localidad de Alvear, del departamento de San Martín, del Yapeyú y la zona de La Cruz ahí estuvimos desempeñándonos ayer durante todo el día y bueno, de eso queríamos comentarte un poco ¿Cuáles son los principales trámites que se trabajaron? Bueno, primero contamos con la presencia de la referente de desarrollo nacional de la provincia de Corrientes, la compañera Lulmira Valdi estuvo el compañero Juan Gelman del Centro de Acceso a la Justicia estuvo la compañera directora de Dirección de Migraciones, Mariel Altamirano y nuestra jefa de PAMI, la compañera Karina Casco también nos estuvo acompañando y bueno, realizamos este abordaje primero que nada generando la conciencia y la integración de género que es una de las demandas que tenemos, una posteración en nuestra provincia y bueno, esos fueron los ejes a partir de ahí contamos con la presencia de técnicos en el área de cooperativas entonces hicimos asesoramiento desde los organismos PAMI, de ANSES de Desarrollo Social y concluimos también con abordaje en el tema que es otra falencia y lamentablemente tenemos muchísimos casos de violencia de género de explotación laboral en la zona rural entonces tratamos en el asesoramiento todos los canales y medios que cuenta acá trabajador que esté pasando una situación de discriminación, de explotación laboral los asesoramos en la parte de herramientas de la justicia que pueden contar con nosotros del Centro de Acceso a la Justicia en la parte de productores, le asesoramos con formación de cooperativas los programas, la asistencia técnica para una mejor producción también le comentamos como es el programa de semillas los calendarios, los cronogramas le hicimos asistencia técnica en la parte del programa Pro Huerta también le comentamos a los pensionados cómo venimos trabajando, cómo debe hacer un correcto trámite las facilidades y los beneficios que cuentan y en la parte de NI de inmigraciones también contamos con muchos extranjeros residentes con problemática de estar indocumentados entonces hicimos ese tipo de trabajo y contactamos la falencia de los pequeños productores la falta de agua, la falta de asesoramiento técnico y el desconocimiento de todos estos beneficios entonces bueno, regulamos nuestro compromiso logramos abarcar estas tres localidades y la semana que viene estaríamos visitando y recorriendo la zona de Paso de los Libres, Monte Casero y Mocoretá por otra parte hay un importante proyecto para que la sede de Paso de los Libres se transforme en UDAI Sí, ya está aprobada la resolución así que estamos celebrando la novedad ya tenemos el acompañamiento del Gobierno Nacional pero antes de eso tenemos que superar la pandemia entonces si bien celebramos la novedad estamos aguardando y sabemos que primero tenemos que sanear la falta de salud que estamos teniendo tenemos que superar la pandemia entonces todavía es reciente comenzar ya a decir la fecha o algo entonces celebramos la noticia, la aprobación, el acompañamiento y aguardamos poder superar de una vez esta pandemia y poder dedicarnos a transformarla ¿Cómo es el funcionamiento de la sede local con respecto a los turnos? Bueno, con respecto a los turnos son designados dependiendo del trámite la fecha que tiene que presentarse y el horario siempre pedimos la prudencia, el distanciamiento social y que se dirijan con barbijo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!